Con el gusto de cada semana le saludamos en este espacio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos transmitiendo a través del canal de Morelos. Esto es Causa y Efecto, un programa que, como usted bien sabe, a través de una serie de reflexiones, de comentarios, de opiniones, puntos de vista, desde una óptica periodística, abordamos de lo que ocurre tan solo en el ámbito nacional, en el estatal, pero también en lo que ocurre en otras partes del planeta, cuando así lo merece. Irene Licona, Leonardo Valadez, ¿cómo les va? Gracias, Memo, muy bien. Gusto saludarles de nueva cuenta, todavía con algunos resquicios de la Semana Santa, la Semana de Pascua. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvieron? ¿Tranquilos? Pues muy tranquilos, muy tranquilos, viendo cómo todavía la gente sigue disfrutando, ¿no? Se pueden hacer cosas, pues si no, de vacacionar, muchos pendientes que sobre la marcha no siempre se tiene ese tiempo, ¿no? Todo y todo, Leonardo, dicen que hace falta el dinero, que no hay trabajo, que los tienen hasta la coronilla, todo lo que ya son las campañas que ya comenzaron, pero se siguen observando puntos, destinos turísticos abarrotados, consumiendo, y uno es cuando se pregunta, ¿y todo lo que durante el resto del año dicen que hace falta? Así es, yo estuve pendiente, desde luego, como siempre lo he hecho, del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Turismo, hoy no daremos nombres de funcionarios, pero el gobierno de Guerrero, la Secretaría de Turismo, el municipio del Estado, tuvieron abarrotadas los hoteles, las cantinas, los restaurantes, restaurantes, balnearios, la gente que va y apoya el turismo, que va caminando en la calle, pues le ofrece lugares para descansar, para comer, para más, fue casi lleno total en las diferentes zonas de los hoteles de Acapulco, de Ciguatanejo, de Iztapa, Tazco, el Triángulo del Sol, y estaba yo leyendo también que en el caso de Cuernavaca, tuvo doble atractivo, no creo que están estrenando Presidenta Municipal, y bueno, es la parte política, pero sí, la Ciudad de México tuvo ofertas muy interesantes para el turismo, han estrenado ahora su nuevo corredor de reforma en el Peribus, ¿cómo se llama este? Turibus. ¿Cómo? Turibus. Turibus, no, 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 el normal, ¿no? No, pues sigue siendo otra línea más del Mexibus, pero ya sobre reforma aquí, con la expectativa, perdón, ya te interrumpí. Teatro, cines, ya no hubo por allá en las bellas artes, bien, bien. Sí, ¿no? Digo, es importante, digo, lo sacamos a colación, no podemos extraernos a hacer comentarios en este sentido, porque es parte, pues, de este escenario donde pareciera que la clase política o en los gobiernos no toman en cuenta que la gente también tiene la necesidad de esos momentos, ¿no? Sí. De esparcimiento, de descanso, de reunirse en familia, y que las tradiciones, pase lo que pase, se mantienen, se preservan. Nosotros lo hemos documentado en diferentes programas, como independientemente de quizá diferencias que se tienen en diferentes momentos del año, cuando es Semana Santa, sobre todo cuando hay esa mayoría todavía en nuestro país, de la fe católica, ¿no? Eso como que llega a concentrar, a aglutinar, ¿no? La expresión social. Independientemente del Día de Muertos, que creo que es la festividad mayor que respeta a la gente, sea de la religión que sea, esta segunda parte vendría a ser Semana Santa. ¿Por qué? Porque mucha gente, aparte de que vive o quiere conocer las tradiciones en diferentes puntos, donde lo celebran con alguna manera especial en San Luis Patosí, con la marcha del silencio, en Tasco, ¿no? Se flagelan. Las diferentes manifestaciones, ojalá mucho, además de que el turismo religioso, como tal, es un sector con mucho peso aquí en México. Porque así como otra gente de aquí aspira a ir al Vaticano, otros puntos que son puntos de referencia para el turismo religioso, pues aquí hay gente de otras partes del mundo que incluso quieren venir a ver en estas manifestaciones. En el Distrito Federal, pues, sigue siendo tradición, este, la pasión de Iztapalapa, ¿no? Que sigue moviendo tantos millones de gente. A nivel mundial. Como ya como algo muy específico, ¿no? Independientemente de lo religioso. Pero lo religioso es que finalmente el turismo religioso jala mucho. ¿Y qué es el turismo? Creo que uno de los temas, Irene, Leonardo, que ahora los hoy candidatos y candidatas tendrán que seguir observando, no perder de vista, y espero que durante estos días lo hayan observado de esta manera, cómo meterlo en sus plataformas, en sus propuestas. Porque sin duda ante un escenario complejo, se decía hace uno o dos años, ¿no? Que en el 2018, en el 2017 nos iba a ir muy mal y que todos íbamos a estar tornándonos los dedos, íbamos a estar contándonos los centavos para que todo alcanzara. Afortunadamente esto no se cumplió, pero continúa todavía latente estos movimientos económicos mundiales. Pero sin duda creo que el salvavidas ha sido el turismo y más cuando cierran filas. El turismo. Cuesta de servicios, la gente que dice, yo le invierto a mi comunidad e invito a que vengan. Y ahora quienes estarán asumiendo los gobiernos federal, estatal y municipales tendrán que tener un énfasis ahí importante. El turismo es una de las actividades más nobles en cualquier país del mundo. Vuelve a decir que ahorita que mencionabas Ciudad del Vaticano, Roma, yo he estado dos veces en Roma. ¿Por qué? Pues porque es visita obligada, hay que ir al Vaticano, hay que ir a la Plaza de San Pedro, hay que ir a la Capilla Sixtina, hay que ir a caminar esas calles de Dios. No pude ir ni cuando fue la muestra aquí en la Ciudad de México. ¿Verdad? Presumido. En primera instancia ir cuando estaba en remozamiento. Sí. Y me tocó una segunda oportunidad. Donde ya estaba en todo su esplendor. De manera tal que la Capilla Sixtina, pues es algo en la Ciudad de México estuvo, en otros lugares ha estado. Vale la pena visitarla. Creo que fue un periodo vacacional para prepararnos para lo que viene, Irene, porque creo que nadie va a estar exento. Y ojalá ya sea que haya mucha participación en la opinión, en la revisión, en el análisis. Y ya tomar la decisión, ¿no? Son tres meses aproximadamente que tendremos para hacer todo este proceso. Por lo pronto vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos ya con temas complicados, obligados, que hay que abordar. No que dejamos pasar todo lo ocurrido en Semana Santa. Creo que en lo general ha sido saldo blanco, que hay que verlo también, ¿no? La responsabilidad social en mejores controles cuando vamos conduciendo, cuando hacemos el consumo de algunas bebidas alcoholizadas. Y sobre todo pensar que hay mucho por hacer y no por esos momentos de exceso lleguemos a echar a perder todo. Vamos a los mensajes y regresamos con más con ustedes aquí en Causa y Efecto. Tenemos un programa muy interesante. Bueno, y regresamos aquí en Causa y Efecto. Bienvenidos todos, comentarios. Gracias por compartirnos sus opiniones de lo que aquí abordamos durante semana con semana en estos programas. Y ya le compartía que serán días intensos. Los temas son muy interesantes. Será, sin duda, lo que prevalezca el asunto de las campañas. Iniciamos, Irene y Leonardo, ya con la campaña federal, los candidatos a la presidencia de la República, quienes van en este camino en busca de una diputación federal, una senaduría. Pero ya dejaron entrever, cuando menos quienes van a contender por la primera magistratura, como le llaman, del país, cómo será la contienda electoral de los independientes, lamentablemente. Incluso Margarita, que es hasta el momento la única que estaría apareciendo en la boleta, salpicados de quizás de algunas triquiñuelas para juntar estas firmas. También era un desafío importante. Pero de todos los candidatos, pues, la sorpresa todavía no, cuando menos yo no la registro, de sorpresas en cuanto a propuestas. Pareciera el refrito de una y otra que en anteriores campañas se han tomado. Pero lo que está en juego es mucho. Y lo que está en juego, sobre todo, es el poder convencer a un electorado que cada día es más incrédulo en lo que escuche y en lo que ve. Yo creo que el trabajo que tenemos los periodistas, los que estamos en esta mesa de trabajo, es darle elementos a la comunidad, a la población, a la ciudadanía, para que vaya encontrando el camino de su interés. Hace muchos años se hablaba de izquierda, derecha, centro, socialismo, comunismo y demás. Creo que esas figuras se han desdibujado. Y ya no podemos ver una izquierda real, morena, PRD, o quién es, o una derecha real, pan, o como sea. Y desde luego la de centro izquierda, como sería en su época el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, nuestro trabajo hoy es decirle a nuestros lectores, a nuestros televidentes, a quienes nos escuchan, que hay tres candidatos reales que son en orden de época en que sus partidos se fundaron, que es de Acción Nacional, que va junto con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Ranauro, del cual me gustaría hablar poco más tarde, que es este joven Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, joven, va con los millennials, como le llaman ahora, podría tener gran pegue con la juventud. Podría tener un arrastre real y verdadero, como se muestra en las ahora llamadas redes sociales. Antes las redes sociales era el lavadero, me dicen por ahí, en donde uno platicaba. En el segundo caso tenemos, por la época en que fue creado, es más antiguo, pero como Partido Revolucionario Institucional, es más joven que el Partido de Acción Nacional, y por lo tanto tenemos al Partido Verde, Ecologista de México, y me parece que es el PANAL el que postula a José Antonio Meade. José Antonio Meade, un señor profesionista, un señor que ha sido funcionario público, un señor que se dice, o él dice, que es un hombre de bien, un hombre de familia, un hombre de Estado. Y en el último de los casos, y yo hasta me río, porque a mí me tocaría si fuera por edad, está el candidato del partido o movimiento de regeneración nacional, Morena, es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel tiene un séquito muy marcado en la Ciudad de México con los ancianos, particularmente con las cabecitas blancas, porque durante su gobierno se le apoyó a los viejitos y creó la pensión que les da lugar a ellos, una cantidad X, que nunca es suficiente, y que esa población siempre le ha seguido. Esto se extiende a nivel nacional en una razón, en los estados de la República, no sé si en Morelos también, se copió el sistema de apoyo a los viejitos, y la federación también lo está haciendo. Entonces, Andrés Manuel tiene su séquito también. Yo no creo mucho en las encuestas, me ha tocado vivir muchas, y de un día para otro pueden cambiar. Creo que, como lo dijo José Eduardo Calzada Rovirosa, que ha sido secretario de Zagarpa, ha sido gobernador de Querétaro, y hoy mismo ya es funcionario, ha sido senador de la República, ahora es el secretario general del Movimiento Territorial del PRI, él dice, yo no creo en las encuestas de todos los días, creo en la encuesta que es la importante del día, primero de julio. Ahora, ¿por quién van a votar? Eso es lo que nos toca a nosotros los periodistas, y con esto concluyo, hay que darles a ustedes los elementos de juicio, pero sin inclinar la balanza, porque ese no es nuestro trabajo. Es que es difícil, y eso yo lo he sostenido, que en el periodismo uno puede hacer muy objetivo, porque, en fin, objetivo para quién, ¿no? Y en esto de las encuestas, Irene, aún y cuando hay quienes como candidatos aseguran, pues yo llevo ventaja, y mi preocupación tiene que ser otra, como el caso de Andrés Manuel, que más que pedirse vote por él, sino que voten por los candidatos al Senado, o a la Diputación Federal, para que tenga su mayoría, y hacer lo que le pueda convenir. Esto es lo de las encuestas, creo que si continúa siendo tan solo una fotografía, todo puede variar. Tienes razón, Memo, como bien dice Leonardo, en cuestión de encuestas, todo puede pasar de un día a otro, porque si bien si reflejan la opinión de las personas, un cierto momento, hay que tener en cuenta que mucha gente, realmente, si tú ahorita me hablas a casa, o ahorita que se ponen muy de moda, que en la calle, en el mercado, por teléfono te invitan a que participes en las encuestas, a lo mejor yo por tener en consideración que estás haciendo un trabajo, te digo que sí, pero a lo mejor te contesto mentiras, o a lo mejor y te digo que no. Y mucha gente, sobre todo la grande, que finalmente sí tiene cuando menos esa tradición, o sienten esa obligación de ir a votar, dice sí, pero yo no acepto ninguna encuesta. Ninguna encuesta. Y finalmente representan un voto, un voto que si ahorita yo no estoy participando, yo adulto no estoy participando en una encuesta, no quiere decir que en ese entonces, cuando yo vaya a las urnas, Va a ser mi decisión. Exactamente, ese voto no va a contar para quien tenga que contar, para quien vaya a ganar. Entonces, pues a final de cuentas, habrá que tener sus reservas de qué tanto peso se le da a las encuestas, y yo creo que ahorita ya es momento, ahora que arrancaron las campañas oficialmente, pues habrá que trabajar cada uno de los candidatos, pues entonces sí, ¿qué es lo que ofrezco? En seguridad, en trabajo, en igualdad de condiciones. Vamos a los homos, ¿no? Exacto. Y entonces ahí ya la gente, porque ahorita, ahorita que va arrancando, la gente no sabe nada, ahorita ya está poniendo un poquito más oído, a ver qué es lo que me vas a ofrecer, a lo mejor en lo que a mí me atañe, si soy madre soltera, o si ya voy a ser pensionado, o qué oportunidades tienen las nuevas generaciones, en cuanto a materia educativa, seguridad, pues un sinfín de temas que ahorita ya es cuando, a lo mejor eso es lo que va a hacer un poco cambiar. Son largos tres meses, en los que habrá oportunidad de platicar de todo este asunto, pero sí, en el comienzo de esta campaña, los discursos pareciera que tienen mucho parecido uno de otro, quizá con algunos matices, lo importante es comenzar a desmenuzarlos, ¿no? Claro. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el capital? ¿De dónde es donde tendrían que tomarse? Vamos a hacer la pausa, aquí en Causa y Efecto, regresamos también para compartirle nuestros contactos, dónde poder estar en este intercambio de comentarios con nosotros, y también el seguimiento, a partir de este arranque de campaña, ¿qué viene? ¿Qué es lo que está influyendo? Y sobre todo, ¿qué va a suceder en las entidades federativas? Regresamos aquí en Causa y Efecto. Bueno, ya le decíamos antes de la pausa aquí en Causa y Efecto, que son importantes sus comentarios, sus opiniones, y por eso, Irene, recuérdanos dónde pueden escribir, dónde pueden leer todo lo que realizas. Sí, gracias, muy amable, Memo. Mira, es www.propunto, donde ustedes saben que manejo la columna de, hablemos de cáncer sin miedo, y temas que tienen que ver con cuestiones de salud, que también tendrán que ser importantes que se suban a la agenda. Eso por un lado, hoy está www.mexicampo.com y www.gasturismo.com. Bueno, ahí está. Irene está cada semana compartiendo una serie de textos de trabajos que realiza como periodista, y se ha especializado en estos temas, sin dejar de, por supuesto, conocer todo lo que de manera general se realiza, como el caso de Leonardo Valadez, que no tan solo es la política, no tan solo la economía, el turismo, o también el asunto cultural, te ha dado últimamente, y ya muy intelectual tú. Me encanta la parte energética. Sí, cambia el lente. Sí, ya se ve. La parte energética me interesa mucho, tengo el libro, causa, el libro Laguna Verde, la gran controversia que refiere a la energía nuclear, en 20 países del mundo, petróleo, uranio, leña, carbón y demás. Y le voy a dar mayor fuerza ahora con el debate que viene en las contiendas, porque viene el debate de si se quita o no las reformas estructurales que hizo el presidente Peña. Es un temazo ese. Entonces, causa y efecto, Leonardo Valadez, hombresdelpoder.com, causa y efecto, Leonardo Valadez, expresiones arte, en donde está la parte cultural, pero la columna política mantiene su forma. Un interés que tengo siempre ha sido divulgar lo que hace la sala de Zahualcóyotl de la Ciudad de México, en donde me entero, soy de los primeros que fueron hace 20 y tantos años en que se inauguró. Ah, caray, antes no nos dijiste que participas en la construcción, ¿no? Oigan, pero en esto que compartíamos del inicio de la campaña federal, porque todavía será hasta finales de abril cuando comience, por ejemplo, para las gubernaturas, los aspectos locales, pero en esto que es el preámbulo de lo que vendrá en los siguientes semanas, meses, ¿de quién están acompañados los candidatos? ¿No? A la presidencia de la república. Se han mostrado equipos de trabajo interesantes, fortalecidos, yo creo uno que otro también improvisado, ¿no? De los que de última hora se sumaron al no verse beneficiados con algún nombramiento, cargo o candidatura, pero esto, ¿qué tanto ayudará, Irene, a los candidatos? ¿Qué tanto ayudará, por ejemplo, a López Obrador, haberse jalado a gente del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, incluso del PRI, a sus filas, ¿qué tanto Anaya, con esta conjunción con el PRD, y también Movimiento Ciudadano, el PRD, por supuesto, le capitalizará? Y en el caso del PRI, que quizás es el más tradicional, ¿no? Sus aliados, de cuando menos las últimas elecciones, Verde Ecologista y Nueva Alianza, que tampoco le ha sido fácil, en estados, mantenerlos cuestionados, ¿pero de verdad le resultará, Irene? Claro, en todo caso, habrá que, él, a llegarse gente, pero gente, pues no gente que a lo mejor, ya no se sintió, en confianza, conforme, o en otros, en otros institutos políticos, en otros partidos, sino más bien, gente conocedora del, conocedora de los temas, en este caso, temas espinosos, porque, bien dices, la gente está observando, la gente está viendo, entonces, en esos temas del aborto, las parejas, este, del mismo sexo, la, hasta la adopción, pues tú podías decir, pues yo soy muy liberal, y no pasa nada, y, y lo asumo como una modernidad, o como una tolerancia, a la que debemos aspirar, este, para crecer como país, pero hay gente que, que es gente muy, muy hecha, ciertas maneras, entonces, conservadora, exacto, entonces, son, son temas, donde no se pueden, estar, este, haciendo declaraciones, a la ligera, por todo el peso, que traen atrás, que tanto sacrificaran, y yo citaba, los equipos de trabajo, con los que están siendo acompañados, influirán en la, en ese cambio de idea, o, en el discurso, Leonardo, cada uno, tiene su propia dimensión, difícilmente, vas a lograr cambiar, Andrés Manuel López Obrador, difícilmente, él ahora menciona, que su señora esposa, la señora Müller, es la que, la asesora, le da cuerda, y demás, él lo dice, de manera coloquial, sin embargo, ahora, ya sacan, partes de la historia, de la señora, que a mí no me asustan, yo estaba en Alemania, y a mí Alemania, es un país que me parece, magnífico, 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 avanzado, avanzado, todo, liberal y demás, no tendría, más allá, que criticar, por el contrario, si acaso hubiese tal, tiene buenas personas, que están cerca de Andrés Manuel, está Barclay, es un buen hombre, fue gobernador de Puebla, fue buen gobernador, fue buen secretario de educación, está, bueno, pues ahora está Jesús, ¿Controvertido de gobernación? Ah, exacto. Pues bueno, sí, en el 88, claro, pero parece ser que la divina providencia lo ha perdonado, y más la morenita del Tepeyac, seguramente, Barclay, está Jesús Zambrano, un hombre que viene desde la brega de las luchas sociales reales, no, 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 no son cuentos, son grupos que estuvieron incluso a salto de mata, hasta que el ciudadano presidente López Portillo, si mal no recuerdo, lanza la ley de amnistía, esta gente como, si mi memoria no falla, Ranauro estuvo en la cárcel, sí, Dante, claro, sí, Dante Delgado Ranauro fue gobernador interino del estado de Veracruz, y en esa época se peleó con el sistema y lo mandaron a la cárcel, finalmente salió limpiecito, demostró que todo era falso y salió libre, para el caso del ciudadano Mid, ciudadano Mid, bueno, pues él dice no tener ningún partido político, se arropa en el Partido de Acción Nacional, y se arropa en la gente que fue del Partido de Acción Nacional, y obviamente del PRI, pero tienes a un Manlio Fabio Beltrones, tienes a un Miguel Ángel, yo iba a decir Rivera, Miguel Ángel, Osorio Chong, saludos a mi amigo Miguel Ángel Rivera, y entonces tienes a gente con Ricardo, en el caso de los panistas de Hueso Colorado, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, no, no, no es cualquier Diego, es el jefe Diego, y bueno, voy a mencionar también a Margarita Zavala, no hay que olvidar que a su derecha o a su izquierda, como ya lo desee, tiene al personaje que es Felipe Calderón Hinojosa, con la experiencia de haber sido presidente de México, diputado federal, lo recuerdo en la Cámara de Diputados, platicando con él en los corrillos, tiene gente de valor, cada uno de ellos tiene su propia dimensión, yo siento que son asesores, que no es nuevo, debo aclarar, las coaliciones en México no son nuevas, vienen ya de gobierno, creo que Graco también viene de la coalición. sí, en diferentes momentos, y es lo que estaremos analizando en estos programas, durante todo este periodo electoral, así de que por favor le invito a que continúe atento, a lo que nosotros transmitimos semana con semana, aquí en Causa y Efecto, por lo pronto no queda más que agradecerles, gracias Irene. Gracias Memo. Leonardo, gracias. Gracias señor y felicidades. Por favor y felicidades a todos ustedes, por estar todavía con esta preferencia, con los medios públicos de Morelos, escríbanos y a los contactos estarán compartiéndose en las pantallas. Soy Guillermo Correa, muy buena tarde y continúe en nuestra programación, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.